Привет, my friends. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al PTR de New World. En el día de hoy vamos a ver el mapa nuevo del desierto llamado Brimstone y vamos a probar el mega espadón de laverno junto con la lanza que yo creo que van a hacer un buen combo pero ahora lo veremos. Llevo también un set de lanzas y de arco y de estoque para ir cambiando y por eso vamos a probar cositas vamos a ver un poco el mapa vamos a ver qué es lo que trae este PTR y pues eso amigos no me enrollo más os voy a poner cómo llevo el árbol de habilidades del espadón por si os queréis copiar vale no tener que estar pensando mucho creo que esto es lo más óptimo para hacer daño y tal creo porque hay cosas aquí que son de críticos y tal que eso a mí me la pela un poco le he puesto un poco por el tema del daño vale y aquí he puesto un par de pasivas que lo que hace el espadón es que por ejemplo aquí cuando te cubras durante dos segundos se pone se activa la posición defensiva esta y aquí cuando metes un pesado se activa la posición de ataque que no sé muy bien cómo funciona la movida esta pero pues lo voy a probar no ahí no se activa nada yo creo que será al pegar a alguien no no sé ahora veremos vale los atributos los llevo así para que le echéis un ojo lo tengo potenciado al daño así sería lo óptimo para hacer el daño máximo con lanza y con espadón y 150 de constitución con comidita vale con una comida de costi 110 de constitución tomas la comida de costi de 40 y te caen 150 no las matemáticas no fallan pues estamos aquí las puertas de esta de sandstone de briston como se llame esto vamos a ver cómo es ojito esto por qué me muerto por qué me muerto por qué me muerto por qué me muerto la gente puede pasar por qué yo no empezamos bien amigos vamos a descubrir por qué no podemos pasar a briston pues ya empezamos me cago en todo ni word siempre toleando me hará falta hacer la misión principal seguramente sabes lo jodido ahora de los tiempos de carga que no tengo el juego en el ssd porque no tengo más espacio tengo el original en ssd y el otro y aquí por en el ptr pues no no tengo en el ssd vale vamos a ver cómo coño entrar tengo que hacer la misión principal imagino no y la misión principal está ahí no o cuál es ya un pez grande a la dulce osa estos son vamos a vamos a investigar vamos a investigar este vídeo desde adelante va a ser largo porque quiero ver un poco todo el contenido vale habla con jason red y así también vosotros veis cómo hago las cosas no vale hay que ir aquí amigo hay que hacer vale vale habrá que hacer la misión esta hablar con no sé quién no sé cuánto pim pam pues vamos pues la primera en la frente amigos ojito me llevo lo primero en la frente tío está guapo como han cambiado los fondos y tal eh que antes siempre era lo mismo no ahora mira ponen aquí dos terramargas este es el el primer boss de de génesis no el cabeza zeta está bien lo siento por el tiempo de carga pero es que no hay espacio no hay espacio en el ssd me habría cargado ya hace tres horas y aquí en el en el disco esté lento en el hd o efectivamente es ahora vale ya se no ha tardado tanto no ha tardado tanto soy un llorica vale pues vamos a al mandangón vamos al mandangón a buscar aquí la misocilla no sé muy bien qué gema ponerle a este espadón ya os digo lo que os enseñáis del espadón no tengáis nada en cuenta para vuestra build os podéis orientar un poco con cómo he puesto esto pero pero yo ahora mismo estoy probando amigos yo ahora mismo no tengo ni joder no le he dado el pavo en serio yo ahora mismo estoy probando vale ya cuando sepa manejar bien el espadón sepa que lo pis y tal o lo puedo traer al canal voy a lo ciervo me pulía antes todos los fragmentos cada vez que veo fragmentos me los pulo y me equivoqué con el casco me puse uno pesado y luego tuve que cambiarlo y me quedé sin fragmentos para subirlo si un desastre me lo ponen fácil y la cago qué desastre tampoco nos vamos a pegar con nadie así que es el ptr mira el jabalí madre chaval que el lagazo me ha pegado tú la potencia del espadón su movimiento es un poco como el el day my cry ¿no? cuando cuando mete el espadazo el Dante ¿no? ese que hace así para arriba y baja ¿esto por qué está en nivel 2? hasta 1 capítulo 1 ¿qué cojones? ¡cuidado camarada! me ponen las primas misiones ¿en serio? la caída de ¿cómo? 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 ¿qué es esto? el alzamiento de Valpapun está a ver vamos a ir para allá no entiendo muy bien ¿por qué no puedo pasar? estos son misiones principales de bueno del principio ¿pero y esto qué coño es? ¿cómo coño entra Brimstone? ¿esto qué es? ¿estos somos supervivientes? nada estos son claro estos son los principales joder tío estos son las misiones principales ¿no? pero entiendo que me pongan estas misiones en el nivel 60 esto para que vea yo el arranque pero me la me la suda ¿qué más tenemos por aquí? si ya consigue sigles no sé qué fuera nada misiones principales del evento 5 millones de reputación del evento me va a desbloquear todo matar al bicho ese ¿no? vamos a hacerlo a ver qué es vamos a ver cositas jabalí déjame déjame jabalí no ves que no no ves que te saco ahí 50 y tantos niveles no ves que no jabalí son un poco tontos yo creo que he llegado a un nivel en vez de de ir a por tiros bichos deberían huir ¿no? eso en en otros juegos se lo hacía no sé cuál era que te huía a los bichos mira este le vamos a asustar chop 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 hostia está guapísimo esta ciudad grisco de monarca se va a poner muy guapo wow escucha han cambiado de la TNPTR ¿no? la entrada de esa o no no me he colado no sé está súper bonito esta ciudad da ganas de comprarse una casa aquí eh fijaros que esta ciudad era al principio nadie la quería y era una puta mierda yo de hecho con mi primera guild es la primera ciudad que conquistamos porque nos gustó riesgos del monarca nos moló y la conquistamos la primera en el servidor de de Kevland y ahora fíjate como está flipa loco esta ciudad la tengo que conquistar un día me voy a montar otra vez la guild porque me monté una guild y luego la disolví pero la voy a montar otra vez de cero solo para conquistar ese territorio toma por culo riesgo del monarca tío la mejor ciudad del juego ahora eh esa ciudad va a dar pasta eh esta y Ocaso sobre todo Ocaso va a ser la nueva capital si Guardalviento no mejora en plan que pongan el trastro de piedra y tal Guardalviento va a seguir dando dinero pero va a ser como Ocaso ahora Ocaso va a ser va a ser los primeros meses va a ser eso la capital sobre todo el primero el primero va a generar una pasta el que tenga el territorio que flipa esta todo el mundo peleándose ahora mismo por Ocaso en el servidor que estoy esta todo el mundo ahí dándose vale creo debería ponerme el estoque para ir más rápido ¿no? debería haber pillado el báculo de fuego báculo de fuego y estoque para correr va muy bien va ya si rápido vale por aquí abajo por aquí está cincuenta mil veces para hacer la ruta de cofres aquí te caen cositas guapas mola el diseño de esta espada ¿eh? está guapa lo que no me gusta a mi es que sean tan grande macho el espadón este parece que estamos ya en el Final Fantasy yo lo que espero es que metan es que se lo tienen que hacer macho el espadón que metan un una skin que sea como como no sé como se llama la espada creo que se llama Odachi ¿no? la de los japoneses la grande no Odachi ¿no? pues se me meten un espadón hostia ¿qué es esto hermano? espadón y con el estoque el estoque es una katana la de los japoneses ¿qué es esto tío? vale estos son nuevos ¿eh? uff este este me dan matariles mira buena oportunidad para formar la build hay una mezcla aquí de bichos ¿no? perdidos con plaga con el tigre este este coño es loco esto que coño es me van a juntar aquí todo pelaga es el boss imagino ¿no? este tío ¿no? voy a estar en la lobby no va mal el combo este meto bastante el espadón ¿eh? sabía yo que este combo iba a ser bueno yo si cuando lo vi en el primer ptr lo dije tío que esto va a ser guapo ¿eh? ¿esto que es? ¿para curarse? ah no sabía yo que iba a estar guapo este combo ah son oleadas son oleadas listo meto el pesado y se pone en modo desafiante y acabo ahora vamos a tenerlo ¿listo? debería poner la música ¿verdad? siempre juego sin música porque me molesta ¿están de ahí eres tú? ¿están de ahí eres tú? fuera conejo ¿qué tengo que hacer aquí? a ver si eso mola mola lo de activar el este con la postura con el ataque pesado pero es cuando golpeas a alguien ¿qué tengo que hacer aquí? mira los cal... ah los calabachos del campo aquí están escondidos ¿no? falta uno vale ¿qué es esto? vale este es el bueno mira que dicho ostias jefe de Halloween ostias hermano no 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 a este no le mato bueno 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 ¿pero esto que es hermano? ¿pero esto que es? no 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 ¿qué dices loco? se han colado se han colado se han colado oye 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 tranquilo tranquilo tú 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 esto es para matarlo entre cuarenta esto es para matarlo entre cuarenta tú ¿dónde está aquí la gente? ayuda no puedo cambiar al arco ¿verdad? si lo llego si me sale el arco mejor no lo hago no no mira coño mira toda la gente toda la gente falta gente aquí eh bueno pero está huevo para probar aquí las armas hijo de la habilidad esa del espadón es la polla tú puede ser que sí me llegue a gustar el espadón eh bueno lo vamos a probar sin más probamos aquí la el arma el arma no esto hay que hacerlo entre varias gente eh jefe de Halloween ¿cómo se llamaría esto tío? voy a poner el mensaje seguramente lo tengo que matar para para acceder a la zona ¿no? no warboss el nombre que le he puesto al personaje where is the warboss? eh Evans que vamos a montar partido warboss 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 le llaman pero eso es está jodido eh el espadón creo que lo voy a dejar eh yo creo que para hacer esta clase de bicho me viene mejor el espadón pero lo que sí voy a probar es el el espadón con arco el arco si me hace falta al tú no esto nunca lo van a arreglar tío ahora de hecho creo que si me ha arreglado ahora sí es que antigamente en el juego ahora mismo si tú intentas eh cambiar las armas vamos que si te quita el icono ese de ha desaparecido ostia le he cagó what the faw le he cagó le he cagado le he cagado jiji Uy, se está mirando. A ver lo que escucha en mi mente ahora. Ah, no sé. He estado por aquí. ¿No sale ya? No entiendo muy bien la misión. Es decir, que le he cagado. No era un world boss y me meto ya solo. Yo qué sé. No veo a nadie, tío. No veo a nadie. Yo qué sé. A ver, imagina que ahora he respawno ahora, ¿no? A ver, estaba. Vale, y en español. ¿Cómo? 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 Ah, ahora vengo, primos. Ah, ahora entiendo todo. Lo entiendo todo. Y ya, y yo como me hago TP. Me cago en la puta. Qué complicado lo hacen. Me cago en todo. Qué complicado lo hacen, tú. Ahí os queréis, primos. Ya, pero la del world boss, entre tres, tío, no se hace, ¿verdad? Madre mía, qué caca aumenta la de aquí. La que estoy liando. La que estoy liando, pollito. Ahí se quedan. Bueno, les he indicado dónde era. La que se quedan esperando. Eh, prefiero morir, tío. Matarme, anda. Todo el viaje que hay ahí para subir. Qué follón, tío. Que menos que les han dado, les ha dado por el puto mensaje ese. Porque si no yo me vuelvo loco, me puedo tirar aquí todo el día dando vueltas. Bueno, hemos visto que hay world boss. World boss, pero que hay que hacerlo entre 80, ¿no? Bueno, a partir de ahora va a ser... En vez de run de cofre, es run de world boss, ¿no? Muy bien. Coño, ¿por qué no me avisan que es una misión... Va a ser entre 40? Ahora le he cagado. Ahora tengo ahí a esos dos tíos esperando. A que salga otra vez el bicho, ¿no? No sé. Se lo tienen que explicar cuando entras, ¿no? O a lo mejor lo aposto y no me he enterado. Seguramente. Soy muy tonto. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga, chavales? ¿Cómo la lío? Doble fail en 15 minutos de vídeo. Primero me como ahí el muro invisible, que seguro que lo ha pasado a todo el mundo. Y luego lo del world boss, que seguro que eso no me pasa a mí. Vale. Vamos a hacer la misión en esta, a ver. Hay que hacer la misión para desbloquear las arenas. Lo has conseguido. ¡Bien! Tus hazañas te preceden. Y necesitamos tu ayuda. Otro guardián del alma, Bukawi. Esta órgana necesitará amplificar los poderes protectores de tu gema del alma. Gracias al conocimiento de Jonas, pudimos reconstruir la fórmula para el cerate necesario. Creo que sí. Esta es la lista de lo que necesitaba. Elabora y aplica el cerate desértico y te permitirá caminar por las arenas sin problemas. Encuentra a Bukawi. Ah, que tengo que echarme... Tengo que hacer cerato desértico. Protección solar, básicamente, ¿no? Vale, vale. Protección solar. Por eso antes no dejaba. Porque faltaba la misión esa. Vale. Claro, ya lo explicarán. Vale, vale, vale. Esto lo han hecho... Vale, vale. Es lore. Vale, esta es la excusa para decirnos que antiguamente no podíamos entrar porque el Jonas todavía no había descubierto el cerato desértico. Y ahora que lo ha descubierto, pues sí se puede ir. Entiendo, entiendo. Me está siguiendo aquí el muero. Vea, que me siga. Yo voy a hacer... Ah, yo lo que quería era entrar a la ciudad nueva. A mí el warbo ese... Vale, está bien, lo he visto. Lo he visto, me han dado una paliza. Hemos probado un poco el espadón. Hemos visto que la habilidad del contraataque es la polla. Pero yo quiero entrar a... Al mapa nuevo. Yo quiero ver el mapa nuevo. No veo que hayan cambiado nada más por aquí, ¿verdad? Yo creo que han cambiado sobre todo el tema del inicio. Y un par de ciudades. Pero ya es mucho, ¿eh? Ya... Lo que veo es que hay mucho animal, ¿eh? Mucho pavo por aquí. Mucho lobo. Yo creo que han ampliado... ¿Ves? Mucho gato. Han metido como más... Más cantidad de bichos por todo el mundo. Me parece a mí, ¿no? Han metido como más variedad de bichos, ¿ves? Todo el rato... Bueno, variedad no, pero más... Cantidad. De NPCs por ahí. Estoy siguiendo aquí los puntos. Ah, porque... A lo mejor porque he marcado ahí el punto ese, ¿no? Este ha sido más listo y ha ido por el TP directamente. Claro, no había caído yo. Claro, yo estoy con la mentalidad de que acabo de empezar el personaje este y no tengo todos los puntos de control, pero sí los tengo. Estoy en plan... Noobie, pero sin serlo, ¿no? Como si tuviera un personaje nuevo, pero no... Ya está todo desbloqueado. ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Me dicen desbloqueo de territorio, ¿eh? Buah, tengo ganas que metan... Territorios por todos los lados. Este juego va a estar guapo de aquí a un par de años, ¿eh? Si sacan una ciudad por año... Ojo, deberían sacar el año que viene dos ciudades de golpe ahí, pimba. Y sacarse la chorra. Por otro, imaginaos aquí un servidor con 5.000 personas. Ahí con todos peleándose por guerras, todo el resto de los días. Es que ahora mismo las guerras... Es un monopolio entre... Entre tres o cuatro facciones, como mucho, ¿eh? No hay más. Las tres o cuatro de siempre. Es lo que tienen entre los territorios. Y es un servidor... Un servidor bien, decente. Porque hay servidores en los que es monopolio entre una facción. Cosecha de vallas, monte... Cosecha de vallas, monte... Estas vallas se usaban ya antes, ¿eh? No sé para qué crafteo. ¿Quién dispara, tío? What the fuck? ¿Cómo se asoía ahí? Vale. ¿Y cuál queda ahora? ¿O sí el aceite de pescado? ¿Me vais a hacer ponerme a pescar? ¿Me vais a hacer ponerme a pescar? ¿En serio? ¿Me vais a hacer ponerme a pescar? ¿En serio? Tengo que comprar la casa de ocaso, ¿eh? Vale, quiero que me maten. Vamos a ir a ocaso, a pie, a la casa. O caso, casa, 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 casa. Postura de sopiente. Buah, chaval, ya como tanquea. Chaval, como tanqueo, como tanqueo, ¿eh? ¡Mátame ya, coño! ¡Joder! Vale. A ver si me he montado a casa, tío. A ver si me he montado a casa, voy a comprar la casita. Y pescar, tío, de verdad. ¿En serio me hacen pescar? Eso es lo que me jode, ahí. Dármela ya directamente. Ya le haré la misión cuando... Cuando tal, tío. Buah, voy a vender aceite de pescado a vos. Que flipas, ¿eh? Ahora que lo pienso, voy a coger el día uno que metan esto. Voy a comprar todo el aceite de pescado para el día uno. Y le voy a poner todo 2K. 2K al aceite de pescado. Me forro, tú. Va, eso lo habrán pesado ya muchos. Seguramente ahora mires el mercado en el New World y no hay aceite de pescado. Pero yo tengo. Nada, te empiezan a suplantar el precio del mercado. Bajando, bajando, bajando. Y al fin se cae a traer barato. Qué cabrón, ¿no? Qué ideas tengo. Mira, la legión. Estos bichos son nuevos, ¿no? Son corruptos, pero legionarios. A ver, vamos a hacer esto. Puf, qué pereza, chaval. Caza en propiedad. Es para mí, ¿no? Emocionamiento. Status. Emocionamiento. Status. Me cago en 10, tío. No tengo boca 0, ¿verdad? Creo que no tengo boca 0, ¿no? Es que hacen cosas... Pónmelo todo automático, tío. Cállame, ¿da? Es un PTR. Vale. Esta casa no está mal. La han cambiado. Pero yo voy a comprarme... Esta. Que esta es la que me he comprado yo. Sabiendo que le iban a cambiar. Esta es la que me compré yo. Ahora me deja comprarla. Joder. Qué lujo. Vale, pero ahora me hace falta... Bueno, tendría que meter los cofres y tal, pero pasa. Vamos a ir a... Vamos a ir para arriba otra vez. Vamos a ir a pescar, ¿no? Porque el aceite pescado aquí... Está caro, ¿verdad? Ah, bueno. Me sorprende. Me sorprende que la gente no esté sacando beneficio. Curioso. Me sorprende, ¿eh? Ah, porque es... Vale, seguramente nos cae en caja. El aceite pescado. El aceite pescado seguramente no tiene ninguna caja para no tengamos que pescar. Vale. Y ahora tengo que... Ahí, era el depositorio de artes cercanas. Tengo curiosidad de una cosa. ¿Cuánto dinero está generando este territorio? Es que ya estoy en modo finanzas. Por curiosidad, ¿eh? En plan... Tanto mal territorio y tal. Tanto mal aquí en ocaso. Va, una mierda. Una mierda, una mierda. Claro, nadie va a hacerme. Nadie va a hacer nada. Y hay cuatro gatos. Pero ojito, ¿eh? Esto sería más caro. Coger el... El territorio que... Que lo acaban de generar. No, pero esto en el... En un servidor medio muerto. Genera dos millones, ¿eh? Esa ciudad. Vale, el depositorio de artes cercanas. Yo creo que estaba por aquí. Si no recuerdo mal, ¿no? O recuerdo mal. Está aquí, ¿ves? Es que no me conozco caso todavía. A esta altura de la película. Vale, el cerato desértico. Joder. Cerato desértico. Vale. A ver, ¿qué es? Un espeso ungüento para proteger el árbol del sol del desierto. ¿Y ahora qué tengo que hacer con esto? A ver, fíjate el cerato para protegerse del clima. Vale. Pulsar. Ah, y ya es para siempre, ¿no? Vale. Y ahora sí puedo ir. Y ahora es cuando empezaría el vídeo. Ahora es cuando empezaría el vídeo. Pero... No voy a hacer corte ni nada. Para que veáis cómo lo he conseguido. Pues al caso, sabéis que lo atasca. ¿Vale? Ahora es cuando tendré que empezar el vídeo. Joder, macho. ¿De follón qué hay que hacer? Por la mierda del cerato. Pero ya os digo, eso es una excusa. Eso es una excusa para deciros, ahora podéis entrar y antes no. Como que ya existía el territorio antes, pero ponen la excusa, ¿no? Está bien, está bien. Lo han hilado bien. Está bien hilado. Vale, vale, vale. Bueno, no está mal la tominata. Me ha gustado. Pero ahora sí que sí, amigos. Vamos a entrar a Princeton. Voy con el arquito porque me mete celebridad, tío. Arquito y espalón, ¿eh? No, ahora en la puerta me lo quito. De pronto me voy a poner esto. Y esto va a correr más. Y esto va a ser aún más rápido y espalón. Lo habéis visto como llevo mi personaje, ¿eh? Lo llevo guapete hasta en el pete de reto. Tengo ganas de que me metan en este juego. O sea, que... He dicho que me metan en este juego. Pues estoy leyendo el chat mientras... Weber Fenn me dice. Creo que me metan ya... Lo que quería decir. Creo que me metan ya el... El pete de reto. En verdad. El... En el juego. Creo que es la expansión esta. Para crearme un personaje nuevo y empezar de cero. ¿Sabes? Ah, sí. Weber Fenn. Ah, sí, sí, sí. Weber Fenn. Y el otro está... Buah, se van a estampar. Vosotros fijaros ahora en el... Fijaros en lo de la vida. ¿Cómo les va a bajar? No, ya hace falta... Mínimo una parte completa. Mínimo. Con su healer, su tank y su hostia. Ese, ese bicho no... No se me ha enojado ni la vida, tú. Por razón no hace millones de puntos. Si es que... Me cago en la puta. La que han puesto ahí. Worldbossers. Me refiero a esta mina bastante rápido, ¿eh? Con el... Les voy a enseñar lo que llevo puesto. Dependientes. Llevo uno con agilidad. He estado... De las cajas que te tiran... Te tiran todo un poco random. Y he estado un poco rebuscando entre la mierda que me han tirado. Espérate, me pongo en dirección... Allá, vale. Y me he puesto uno con... Con una agilidad. Blindes renovación... Renovador, agilidad y blindes purificador. Este pendiente es BIS, ¿eh? BIS total. Este es mejor que lo que tengo yo. Luego este, que... No es malo, pero tampoco es bueno. Y este si es bueno. Este pendiente es BIS, pero... Este le tengo yo. En mi partida. O este, está muy lector. Recuperación de vitalidad, divina de salud. Ese es BIS para escapar. Puesto a rebuscando y teniendo suerte que me han caído. Llevo de ropita, llevo... No llevo nada demasiado bueno. Llevo aquí la per de esto acá de habilitante. Que eso me mola más llevarla en el arma. Llevo fortificación esquiva, llevo... Todo ya está empalmando. Puesto un poco lo mejor que tenía. Porque no hay... No se tiran tampoco armas demasiado buenas. Esta no es mala, ¿eh? Este arco... Con vorpal encantamiento es BIS. Y luego estaría guapo la per... En vez de... Daño para perdidos. Pero tampoco es malo, porque... Si vamos a matar bichos ahora... Pues viene muy bien. Y el espadón... Tampoco es BIS, pero tampoco es malo. Vale, pues ahora es que sí, amigos. Briston. Vamos a pillar los cactus estos. Agua y trozo de cactus. Vamos a pillar unos pocos, por si acaso. A ver qué crafteo tienen... Tienen luego. Yo también lo pillé antes de... De esta planta. De esta. Gelda al lado, ¿eh? Es como... No es un ítem raro, pero... Más raro que el cactus si es. Es el poco común. Vale. Espero que ahora la alfono me trollé. De hecho... Yo no me fío... Y voy a pie del campamento. ¿Eso qué es? Hola. Callo César. ¿Qué hace ese tío ahí? Porque me dice que no se quede impuesto. Vale, amigos. Ahora sí que sí. Vamos a entrar. Vamos a entrar... A Briston. Vamos a pisar... Por primera vez sin morir. Ya estamos en Briston. Ojito, chaval. Vale. Esto es como empezar de... Como si estuvieras empezando el juego de cero, tío. Cuando descubres mapas nuevos. ¿Eso qué es? Nese va... Plumas y sangre. A este paso me arruinaré. ¿Para ayudar? Ah. Sería la primera vez en este... ¡Sacre! Uno de esos malditos... ¡No se ha estado cargando a mis aves una a una! Viaja hasta la bruta... Y encuentra al león azote de Mersellín. Vamos, ¿no? A ver, no voy a hacer las misiones. ¡Hostia, mira! ¡Ataca! ¡Ahí va, que le pisas! Bueno. Cebo de carne. Que le pisas. Perro de aguas muertas. A ver, queda. Cuero, ¿no? Me muere ese combo, ¿eh? Le tiras al suelo y luego metes el espadazo ese. Carne roja enriquecida. Esta es nueva, ¿eh? Ah, eh... Las runas. Las he probado todavía, tú. Vamos a chutar otra comidita. Se me habrá acabado la anterior ya. A ver. Para hacer comida del tier 5. ¿Qué runas hay? A ver, ¿esto qué es? Forma de piedra. A ver, set de capas de piedra para eliminar todos los estados negativos del control del grupo y otorgar inmunidad ante estados negativos del control del grupo y de vacilación durante 5 segundos. Poco tiempo. Pero para meterse en punto en una guerra, ¿no? A ver, set de... Para eliminar todos los estados negativos. Te quita todos los estados negativos de control... De control de grupos. De control de grupos. Ah, ralentizaciones, ¿no? Y vacilación. Vale, te quita de stuns... Vale, de tanque. Sí, como el dibujo. De tanque. Mmm... No me gusta. Otros enemigos en radio 4 metros durante 3 segundos. Esto puede estar mejor. Detonar. Joder, esto en guerras... ¿Cómo se puede usar en guerras? Va a haber un cacao ahí de movidas, tío, de habilidades. Te cargas de energía explosiva durante 3 segundos que detona un poco... Explotas, ¿no? Que explotas tú. Te marcas un... Un arojo. Ah, y el cañón. Este tiene pinta que va a estar guapísimo y es una mierda. Me gusta un cañón que dispana un potente de carga. Vale, voy a probar primero el cañón. No puedo, ¿no? Misión de runa. Va, no me jodas, tío. Va, claro. Tengo que hacer esta misión... Me cago en 10. Ah, la hacemos, la hacemos. No hay problema. Pero, joder. Todo hay que hacer misiones para desbloquear cosas. La del cañón, la del cañón me mola. La del cañón y la de las enredaderas, ¿eh? Y lo del salto, eso. Puede estar guapo, pero para fliparse un poco y ya. Vamos a ver. Enorme el mapa, me han dicho, ¿no? Bueno, este mapa va a hacer... Va a hacer lo de... A ver dónde está el fuerte ubicado. Va a declarar guerra y tal. Pues, ¿terremoto cuál es? El fuerte, este. Está bastante cerca de la ciudad. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, loco? ¿Qué ha sido eso, tú? Me da miedo acercarme. Había un bicho gigante, loco. Había un bicho gigante, tú. Había un gato gigante. ¿Qué ha sido eso, Prim? Buah, chaval, qué miedo. Me va a comer. Sí, es que me he tenido el último golpe. ¿Qué coño ha sido esto, tío? Ha sido como algo que ha salido del suelo, ¿verdad? Como la película esta de... De los gusanos. Que están en la tierra. Buah, chaval, me piro. Me piro, me piro. En este... En estas ciudades pasan cosas raras, ¿eh? Pues me lo he perdido, macho. Por el abrir el puto mapa. Lo he visto de refirón. Por aquí. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? Busca el guardián de alma de... Buahagwagin... Muy bien. Me noto los pavos que hay ahí. Me hincho, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué susto me has pegado tú! ¡Vamos! Está guapo el combo este, ¿eh? Espadita lanza, ¿eh? Voy a tener un nuevo arma de melee. Mola, mola. Está guapo el combo así. Como si llevara un estoque. Sé que lo que voy a decir, parece como que me enfuma un puerro. Pero yo, por ejemplo, llevo lanza y estoque. Y está guapo, porque tengo el riposte ese y me protejo. Pues esto es igual, pero más a lo bruto. Tengo aquí el riposte este, el contraataque y luego full daño. No lo sé, mola. Bastante rápido, ¿eh? Yo diría que es más lento. Plata. ¿Qué quieres, primo? Te invito. Creo que es más rápido que el... Que el martillo, pero no tanto como el hacha, ¿verdad? Los básicos. Dos. Dos. No, es más lento. Es más lento que el hacha, pero de calle. ¿Qué pasa? No, no te ha contado la misión. A ver, tú puedes solo, primo. Le ayudamos, no sé cuánto tardará. ¿Por qué coño me hablas en alemán, tío? ¿De cuándo alemán es un idioma universal? Derkommweather, yo creo que significa... Él viene ahora, ¿no? Él viene, ¿no? Derkommweather, ahora, ¿no? Yo qué sé, tío. Yo creo que es alemán, primo. A mí háblame... Inglés como mucho. Voy a hablar en árabe. Salamalecum. ¿Me comerá? Salamalecum. 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 Algo así era, pero no sé cómo se escribe, tío. Haciéndome el moro, tío, pero luego no sé ni saludar. No voy a poner que el YouTube se pone sensible. ¿Esto qué es, tío? Madre, 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 madre. Bueno, 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 bueno. Os tranquilizáis un poco, ¿eh? ¿Es healer mi compi o es el mago, no? Es mago, tío. Es mago, pero... ¿Por qué va con el boy solo, tío? Vámonos, primo. Let's go, my bruta. Estaba flipando, diciendo, ¿a dónde va el moro este? ¿A dónde me lleva? Ese es un nuevo compañero de aventuras. Mira, un escorpión. Es un detalle a la de pisardos, tío. Como en el Super Mario. Vámonos con esto con la lenta. Vamos, primo. Yo me lo voy un poco, Rale. Yo creo que es noobie. Yo creo que es un poco noobie. ¿Le puedo matar a espadas también o no? A ver, ¿qué vas a escribir? Sorry, muso. Porque hay música chonga, tío. No tengo escorpiones, pero los escorpiones, aparte de decorar, no pintan mucho. Porque el cebo de carne, tío... ¿Quién va a farmear eso? Hostia, ese escorpión es que grande. Escorpión de aguas muertas, vale. Pintan que son los hijitos de esos. Mola. Hay que hacer aquí esta mujer ahora. Vale, tengo el 4TP. Uy, cala, ja, waka, waka. Vaya de nombre, esto. Uy, cala, ja, waka, waka. Vaya, un norma de la jefa, un waka, waka. Tiene que meter nuevo aquí. Hostia, ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Voy a sacar aquí fragmentos a saco. Voy a hacer... Me voy a hacer tiradas de... De lanzas. Ah, no, no, no puedo hacer... No puedo hacer muchos, imagino, ¿no? No puedo hacer muchos. Voy a hacer los de hoy. Vale, vale. No, pues digo... Claro, se me había olvidado. Claro, tiene cooldown. Me empiezo a hacer cajas de lanzas. A ver si me sale alguna buena. Por la que tengo. Haciendo tiradas con los moldes de la jefa. No, pero voy a hacer todos y saco... Saco unos cuantos fragmentos. Ya que estamos. Voy a aligerar un poquito la animación, tío. Eso... Son cositas que tienen que pulir. Son cositas que tienen que pulir. Igual que cuando... Cuando estás subiendo... Joyería... O... Armaduras... O lo que sea. Que tienes que estar ahí... Dando control... Con el botón en el control C. Con los dedos en el control C. Para romper rápido. Y dando click hasta como... Como un enfermo tú. Eso tiene que aligerar y... Y que sea rollo como ventana de Windows. Seleccionas todas las cosas. Y clic derecho a eliminar. Tienen que aligerar antes un poco. Porque para subir las progresiones... Cuesta más el estar rompiendo todo eso que... Creo que subir la progresión sin más. Y estoy igual, tío. Esto otra cosa igual. Debería ser dar doble click, tío. Y fuera animación ni pollo. Ni animación ni nada, tío. Que sí, muy bonita. Muy bonita animación. Sí, mira la cajita. Pero que no. Si quieres estar dando click derecho... Y te hará tres horas, venga. Rapidez, rapidez. Quickly, quickly. Ahora me voy a poner enfermo que vaya tan lento. Vamos. Tengo paciencia yo. Pues venga. Ya hemos hecho los... Los cincuenta... Los veintidós al jefe del día, ¿no? Me saldrá con un legendario. En las cajitas. A ver qué es lo que he tirado. A ver. Cien fragmentos solo. ¿Por? A mí le da una lancita, tú. Ya nos esquivas... ¿Dónde están mis cajas? Aquí, joder. ¿Por qué se lo desbloca? ¿Por qué se lo dan cien fragmentos? Ahí. Ahí dan cuatrocientos. Ah, vale, vale, vale. Porque no tengo que subir a seis veinticinco. ¿Otra cagada más? Nah, en alguna cosa me darán seis veinticinco. Me darán cuatrocientos detrás. Cien. ¿Me llega para subirme esto a tope? A seis veinticinco. Vale, me sirve. Vale, eh... ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es esto? Guardián del alma. A ver, la recompensa te la dan... Esa recompensa te la dan para que Kit no peterra que sirva de algo. Coña, sí, 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 ¿viste tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos de suerte, entonces. Pero siento que se avecina una... Pero guapa la guapa, tío. Yo quiero vestirme así. La más entrada es... O Giovanni. Bueno, está en inglés. La posadita... Hostia, te vas a puestantar. Que no han puesto hoy... Para que puedas entrar con cosas. Menos mal. El mundo abierto. Joder. Me estás puestando, ¿eh? Creo que esta también se puede sentar. Yo tengo por ahí cositas. Sí, hay para roleplay, tío. Ahí, eso es. Cosita, ahí para sentarse. Séptimo Stulus Victor. ¿Buscas a ser el juez de Osnami? No soy un gran orador. ¿Esto qué es? El chico. Es fácil rendirse a los impulsos. Un buen rollo si se inscribe esto, ¿eh? Violencia, avaricia, ambición sin límite. Pero tú te alzas por encima de todo. Eres una inspiración para los demás. Esto es nuevo. Material para craftear runas. ¿Algo más nuevo aquí? No, no. Habrá algún espadón, ¿verdad? Padón de juez. Afileres para gemas. Ah. Nunca lo he usado. Nada nuevo. ¡Hola, hola! Cosita nueva para hacerte las... Me enamoré de subir cantería cuando estaba barato. Hace poco. Vale, comisiones aquí para aburrir. Que no voy a hacer ahora, lógicamente. Voy a tirar para los principales. Esta está la región antes de que llegue al complemento de refugiados. Vamos. Va a estar guapa esa expansión, ¿eh? Y al principio decían que iba a ser de pago. Eso yo lo escuché al principio del juego. ¿Qué decía la gente eso? Que si, si, si. Amplían el mapa, no sé qué. Lo pondrán de pago. Adelan esta, no sé qué. No tiene ni puta idea la gente, tío. No puedo poner un mapa así de pago. Y... Y menos con territorio y tal. Mazmorras a lo mejor, sí. Por alguna mazmorra de pago. Pero es que ni eso, tío. Que saquen dinero con las skins, coño. Si es que... Siguen ganando dinero yo, esta gente. ¿Qué haces? Que te meto, ¿eh? Mira. Mira, chaval, que te enchufo. ¿Dónde viene la panda esta? Al intentar pegar a un tío me pone el mensaje de como a tío de JCJ. Carne de escorpión. Mira, este estén de un y total. Armadura pesada con mosquete, colega. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Lucha contra la oleada de atacante de la legión. Ojito, chaval. Oleadas, eso me mola. ¿Dónde están? Campamento, ¿no? Ven aquí, primo. Me desafío a un duelo. Madre, chaval. ¡Uy, no! Madre, chaval. Madre, colega. Vamos mal equipado. Le quito demasiado daño porque tiene puesto mal... los atributos. No, pero esta build va a estar tocha. Esto de lanzar... espada... Vosotros a lo mejor lo veis raro, pero ya veréis dentro... cuando saque el juego. O vais a ver a todo el mundo así. A mí el primero, ¿eh? A mí el primero. Mira cómo le da la build esta. Me voy a hacer un espadón guapo. De destreza. O incluso para build de tanque, ¿eh? Lo guapo es que mete coraje... aún yendo a destreza. Eso... Eso es la polla, tú. Qué guapo los... los bichos. Mola, mola la build, ¿eh? Muy... muy de bruto, tú. Mola porque es... es en plan... pro. En plan proazo la build. Pero es muy bruto, tú. Muy bestia con el espadón. Mola, mola. Y usando con esto que... también... es un buen combo. Pero es más defensivo aún. Usando así más defensivo. Porque entre... el esto que es para esquivar. Tienes esto para el contraataque. Tienes esto para el contraataque. Vamos a probar. El próximo bicho lo vamos a matar así. Pero esta build... va a ser muy de... la espada va a ser muy de destreza. Va a ser muy de destreza. Y para la build de tanque esa que tengo yo, que subí el vídeo el otro día... de espada, escudo y lanza. En vez de la lanza te pones el espadón... Ojito, eh. Ojito a la build que te marcas. Yo creo que sí la voy a usar la espada bastante. Yo y mucha gente. Se puede hacer cosas guapas con ella. Da para mucho juego. Y aún no hemos visto todo el puntecer que tiene en plan de daño. Pero el espadón te pinta de hacer daño que flipas. De ahí visto como le he puesto a ese en un momento. También porque iba mal puesto de atributos y tal, pero... a un tío que vaya bien y tal... yo creo que también le metes. ¿Por qué le brilla la espada esa? Es un bug eso, ¿verdad? Se lo ha buggeado el espadón. Ahora ha puesto a un juego la skin de Halloween. Buah, aquí hay misiones para aburrir. He visto que también han cambiado la interfaz de abajo. Mira, este va con la ropa de joyera. Han cambiado la interfaz de abajo y ahora es más chiquitita y... me parece que está mejor. Lanza espada. Yo creo que ese es el... lo bis. es montarte una build de blizzard a armadura pesada o ligera. O media. Pero ese espadón lanza para guerras, ¿eh? Cuidado. O lo que te digo del estoque. Te metes dentro del punto en guerra. Yo siempre todo lo que hablo, lo hablo pensando en PvP y en guerras. Si te metes con el espadón ahí. Dentro del punto. Te pones la habilidad sexta y revientas a todos los que están dentro. Y luego sales con el estoque. Se puede hacer cositas. Tengo que matar a escorpiones. Se puede cancelar el ataque. Está bien, está bien. Se le ha gasto a esta zona, ¿no? Defeat... René... Renébocus... Renócus... Revenous... Scorpions. Joder, vaya nombre, colega. Lo he lo tirado por si acaso era algo guapo. Derrota... La... Mantícora. Esto, coño, ¿eh? Elijo el suministro y esto también se puede coger, ¿o no? Este no. Este es de misión. Me muere el personaje que me he creado, ¿eh? A lo mejor le creo así, en plan... Me creo un... Un árabe, tío. Lo que no me convence de todo es la barba, ¿eh? ¿O qué otro qué decís? Para creerme yo un personaje así. La cara y tal me muere, yo le he peinado. Pero la barba... La barba no me termina de convencer. Y otra barba que estaba más guapa. Ya veré. Ojalá ponga un tercer slot de... De personaje. Y ahí... Me hago un árabe, tú. Para el fresh server. Me mola, me mola la idea. Encima ahora con el mapa de gisto y tal. Me mola la idea, tío. Y le llamo así. Le llamo... Salah. El nombre se lo he puesto no por nada. Por... Bueno, sí. Por... Que tenía un compañero que se llamaba así. De trabajo. Y mola el nombre, tú. Y es muy común, es un nombre muy común de... Así, de moro. Está guapo. Cuanto más golpes te pegan, creo que hace más daño. Fua. Muy fácil meter los golpes también. Está muy bien el espadón, eh. Ahora que lo pienso, también espadón. Con destral no me he traído ninguna, ahora. Mira. Ojito. Es que esto también es... Esto es la polla, tú. Doble espada, ¿sabes? A ver. Esto era... Así. Así, así, así. Eh... Aquí esto. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Luego. Eh, no. Eh... Fridge de daño en un titús. Eh... Vale. Ahora... Este ha empezado de negativo. Ventitus. Eh... Reculación. Esto, bam. Ya el elemento... Este. El elemento de la fortificación. Y este se haría así. Pam, pam, pam. Creo que era así. Build de... De espadachín. Esta build también mola, eh. Y encima, estéticamente, queda más guapo porque es doble. Doble espada. La espada atraviesa un poco ahí. Queda feo. Pero es que es doble espada, colega. Mira. Estás con dos espadas. Al que le mole... Mira la cadela. Flipa, mira. Me metes a esto... Pum. Pum, pum. Pum. Y me protejo. Joder, hijo de puta. Tal, que quiere flotar. Mola. Vale, ¿quién... ¿Quién es el mantícola ese? ¿Por qué no sale? ¿Es un boss de aquí o qué? Día 1. Todo eso me lo leeré. Esta vez sí que me voy a leer el lore. De todas las cosas. Voy a jugar tranquilito, tío. Cuando me pase el juego... Cuando... Cuando salga lo voy a leer todo, tío. Y voy en plan relax. Lo mismo dije cuando empecé a jugar. Creo que leí las tres primeras notas. Leí las entradas. Sí, pero aquí tiene que ser la mantícola esa, ¿no? O no sale. Tú, que se cargan al primo. Tú, tú. Pero qué malo eres, colega. ¿Cómo te pueden matar estos bichos? Ya estoy yo para salvarte. Se nota que aquí hay mucha noobie que... Que acaban de empezar a jugar y... Y está en una tienda y ver si siempre se sabe el jugar. Ah, tengo que matar a este. Voy a pillar el agro. Pero me pongo ahora en modo defensivo. Dios. Flipa el combo, ¿eh? Flipa el combo. Esto va a estar... El tanque va a estar roto. El tanque... Tirando para DPS... Va a estar roto, ¿eh? Un DPS con espadón y tal. Armadura ligera, mejor no tanto. Yo creo que va a ser más para pesada. Ya me loco, ¿eh? Un plan tanque, pero de... De 300 de fuerza o 300 de destreza. O combinado, como lo llevo yo ahora. Tal cual, como lo tengo yo ahora. En vez de tanta destreza... Tirando más... Por aquí, por abajo. Quitándome estos puntos... ¿Por qué lo llevo tan mal? Ah, por la espada esta. Va a ser un plan de... De hasta aquí... De 100 de fuerza y... Y hasta aquí de destreza. Y 200 de... De consti. ¿Por qué no sale el bicho, tío? No entiendo. Maestro de ceremonias. Que no... Aquí no hay nadie, colega. O es abajo. Ah, mira. Aquí está. Va, mira. La pongo a caldo, ¿eh? La pongo a caldo aquí a... Al bichillo. Vale, pues nos piramos. ¿No? Estoy la maestra de ceremonias. Pero ahora me hice la maestra de ceremonias, tío. Yo paso. Me piro. Me piro, me piro. Ya haré la misión cuando toca. Vamos a ver el mapa. Bueno, las principales sí las tengo que hacer. ¿Cómo coño llego hasta ahí, tío? Hostia. Se me ha cogado de ocurrir algo. Puedo, en plan, coger el agro de así, de todo el bicho, cubrirme y hacer circo. ¿Eh? Ya ves. Y encima me te he sangrado. Fuah. Está rota, está rota. Está rota la will. Sobre todo para PVE, ¿eh? Contra los bichos y tal. Y es el agro de todos. Vamos a ver otros también con espalón ahora. Y para que fuera perfecto de todo, le haría falta una habilidad que lanzaras algo. Una piedra o algo, para coger el agro desde lejos. Vale, cubre así. Vale. ¡Eh! Me han cortado... Tutu, que me han roto la postura, ¿por? Bueno, aguanto así, ¿no? Pum, pum, pum. Aguanto todo. Desestuneo. Regenero la estamina. Puedo regenerar también la estamina haciendo así. Aguanto. Y ahora. Pum. Y me junan. Bueno, bueno, me están poniendo caldo. Ah, pero se mata. Voy a ver qué hacer lo mejor. Bueno, morir han muerto. Morir han muerto todos. Vamos a pegar toda esta carne, porque seguramente no ha sido para algo luego. Esa técnica está rota, ¿eh? No sé si se puede esquivar... Una vez que te acabamos el primer golpe... Si no se puede esquivar, el segundo se lo zampan todo. El segundo golpe deshace polvo. No sé si está rota. No sé si está rota. No sé si nos quedó. No sé si se te quedó. No sé si se puede esquivar. No sé si se pacto. No sé si se canta. Así en modo DPS como que ataca más rápido Sí, bastante más Ahí yo creo que sí sería más rápido que el hacha O igual Vale, aquí tiene que haber una nota ¿No? Es por arriba Me mola el combo, tío Pero Soy más de mi lancita Voy con martillo también, ojo, eh Se va a poder hacer muchos combos Pero nada, yo creo que de momento el más bis es el de la lanza Lanza con Con espadón La lanza para mí es el arma más rota del juego Del melee Y si el espadón también lo es, pues ya está Ya estaría La lanza aquí está muy cheto Mete sangrado, no sé de qué Le metes esto, fortificación No hace falta ni que saque ya casi el mandoble Lo saco ya por postureo La lanza está rota Y es raro que todos los bruisers vayan con hacha martillo, tío Teniendo la puta lanza Te monta la build igual, pero a destreza Y es que en guerras a razas Mira eso tú Que le metisteis calando golpes Vale, ¿y aquí qué? Enquanto el camino para subir, llegar Ah, que es una vez se rolla a Césis Creed No, está monta aquí el parkour No, que no sea por aquí, ¿no? No, no Me he fumado un porro, pero... Pero que... Que... Que me subo y me caigo ¿Qué es esto? Azufre Hostia, resistencia al veneno Hostias, 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 hostias ¿Pero qué es eso, tú? ¿Cómo me va a bajar la vida, colega? Esto es... Esta vez, ¿no? No sé cuál es Vale, si lo toco, ¿no? Me revienta Sí, sí, sí Cuando estás envenenado Hostias Vale, eh... Se nota que están basadas en el Césis Creed, tío En el origin, ¿eh? Y nos vamos a montar aquí todo el parkour De hecho, diría que sí hasta por aquí, ¿no? Sí, mira Nos vamos a montar aquí para que nos sintamos con un Césis Creed Está guapo, está guapo Pero esta parte de aquí no la entiendo La sensación dada es que tienes que ir por aquí Pero eso está... Está un poco raro, ¿no? Claro, aquí llegas aquí Y aquí quieren que le pegues el salto, ¿no? ¿Sí? Vale, vale, vale Sí, sí, te lo han hecho en plan... En plan para que te marques aquí la del probazo Vale, pero es fácil O a lo mejor no es así Y me estoy colando Yo creo que me estoy colando, ¿eh? Voy a seguir, pero yo creo que me estoy colando Es que da la sensación que la noche se aposta No, me caigo Sulfur Vale Vale, muy bien No estoy seguro que sea por aquí, pero... Yo ya que estoy, sigo Es que de hecho hay bichos aquí Y aquí lo acabo de matar Ah, tirador Tirador con onda No es por aquí, ¿eh? No, yo tengo que hacerlo siempre complicado A lo mejor encuentro algún secreto Es que la cosa que pasa es que sigue el camino, pero... Parece como que sigue el camino, pero no... No me llega a ningún lado, ¿eh? ¿Ves? Está todo colocado para que vaya por aquí Guapísimo el mapa, ¿eh? Mira eso Esto da para foto, ¿eh? Esto de agua puede salir al bicho ese delante de la arena Nada, me he colado, tío No sé cómo subir hasta allá arriba Joder, macho ¿Cómo ponen la misión tan complicada? Está jodida, ¿eh? Está jodida de entender esta puta misión Hostia, me ha cachado esta toalla ya al final Vamos, pero aquí se puede subir, ¿eh? Hostia, me hace falta un báculo de fuego, tío No tengo ninguno ¿Sí? Vamos Estoy salvado ¿Vale? ¿Vale? Uy... Casi, ¿eh? El báculo de fuego te salva la vida Siempre está bien llevar uno encima, aunque no... Aunque no seas mago, ¿eh? Vamos a hacer aquí la triquiñola, pero... Pero está jodido, ¿eh? Pero está jodido, ¿eh? Va, está... Salvada, ¿eh? Es más con el fuego para hacer parkour, cuidado Piedad es el más malo que veáis, pero... Yo voy siempre uno encima Pues no tengo ni idea, ¿eh, locos? No tengo ni puta idea, tío Hostia No Oh, me ha contado, me ha contado Uf, menos mal, tú Que le di un toque Menos mal, colega Es decir, que tenía que esperar al puto bicho ese No, pero es que eso es de las notas... No sé, me ha quedado locos, tío Llevo tres horas aquí atascado Que la voy a conseguir, me cago en la puta La voy a conseguir La puta nota, lo que sea eso Encuentre el camino para subir y llegar a la página del diario Ya Encuentre el camino para subir Encuentre el camino para subir ¿Qué te pone esto, tío? ¿Qué cojones? ¿Sabes que hay alguna escalera o algo? ¿Qué me he perdido yo? 7K, tío 7K por estar en postura de... Un ataque ¿Otra vez si puedo agarrar esto? A ver, lo que te dice el juego es que vayas por aquí ¿No? Mira, vamos a hacer... Vamos a hacer trampas, tío Toma un por culo No sé por dónde es, pero vamos a hacer trampas Si el juego lo permite Toma un por culo, pues ya No me vacilamos, lo quería hacer el legal, pero no Se acabó Mira, de hecho es por aquí Tócate los cojones Tócate los cojones ¿Pero era el camino, entonces? La madre es que los parió, hermano No sé siquiera Había que hacer trequeñuras Tócate los cojones Tócate los cojones Para complicar aún más las cosas He visto rastros de los Tierra Amarga No han sido una potencia importante aquí desde hace más de mil años ¿Por qué están aumentando en número de repente? Es un misterio de lo más interesante En cuanto a esa horrible presencia La he sentido agitarse La he oído susurrar Es un antiguo mal de eso, estoy seguro Y me resulta familiar Pero mis recuerdos se difuminan como la niebla al amanecer Tengo que fortalecer mi mente para no perder la cabeza No puedo permitir que eso ocurra No ahora Habán y yo seguiremos buscando más pistas Para desentrañar los misterios de este inquietarténico Pero bueno, el parkour este, tío Informaré a Garry si encontramos algo Y el parkour este se han montado Y el doblaje ese mola, tío ¿Qué cojones? Ahora ponen doblaje en todas las zonas, tío, mola Me gusta Pero escucha, el parkour este, brutal Ase se ha escrito tal, eh Ojalá me tenga alguna skin, tío Con capucha, como la que hemos visto antes Bueno, la compro de una, tío No tengo un duro, pero la compro Muchachos, con dinero yo de donde sea Qué guapa, tío Se montan aquí un Assassin's Creed, tío Encima, ahora que han anunciado el Miras El Assassin's Creed nuevo Ahora mismo... Joder, se ha salido de puta madre Si sacan skins ahora rollo Assassin's Creed, cuidado Se sacan dinerico Pero bueno, y este parkour, colega Aquí sí que es pa' foto, tú Mira esto Madre mía, la ruta de cofres Ruta de cofres en Brimstone Seguramente va a pasar por aquí La ruta Fua Brutal, eh Brutal Es que desde aquí da gana de marcarse un Assassin's Creed, colega ¿Dónde está? Vale, vamos a tirarnos Vamos a ir pa' allá directamente Atentos, este es el mayor salto que he pegado yo nunca, yo creo, en este juego, eh A ver Espérate, esto da... Esto es puñal ¿Se agrae el fantasma? Sí Adiós, fantasma Me piro ¡Noooo! ¡Qué cagada! Da igual, me piro Espérate, puedo... A ver, a ver ¿Me subir hasta arriba del todo? Ojalá Vamos, vale, vale Repetimos, repetimos Tengo el puto espadón en la mano Me he confundido por el icono, tío ¿Cómo son parecidos? Va, va Ahora sí que sí salto, eh Mira, mira ese Mira, una, dos, sí ¡Dios! ¡Lol! Tú imagínate hacerle a alguien eso en... En PvP Flipa, eh Tú imagínate, está el tío tan tranquilo ahí y le saltas de arriba con la espada ¡Lol! Y encima que lo hubiera dado, eh, por poco Me faltó poquito, pero bueno El asalto le... La sorpresa se la había pegado Che guapo, está esto para hacer fotos, colega Brutal, eh Es que parece otro juego ¡Dios! Va, creo que se está gustando el vídeo, tío A mí me está flipando esta... Esta mapita, eh Va, me está haciendo spoiler de todo, pero es que me voy a jugar por acá De total, luego lo voy a jugar después Pero está brutal Toda vez otro juego totalmente ¡Devorador! Voy a la guarida de aguas muertas Va, quiero hacer esta misión, que me dan un estoque legendario A lo mejor es pepino Quiero hacer las misiones hasta desbloquear solo esto, tío Hasta desbloquear la ranura esa, tío No sería mi sincera, creo que es de las principales, ¿no? Me estoy viniendo de arriba haciendo esta, pero Quiero desbloquear eso para verlo, macho Buah, buenísimo combo Bueno, pues con una misión tan fácil me van a dar un estoque legendario Ahí yo creo que se han colado, ¿no? Ahí yo creo que se han colado Pero la esquista va guapa, eh Ahora lo que quedaría bien también sería que me tiran alguna skin de alguna cimitarra O una espada así Para la espada de una mano O para el mandoble, una cimitarra gigante Yo qué sé, tío Que era la espada típica de esta de... De... De los ejercicios, ¿no? No era una cimitarra, pero algo me ha parecido Una especie de hoz Devorador Oye, escucha Joder, es bueno No es bis, pero... Papi Ud, sí Se limpa, tú Mira, mira esa skin, colega Puse demasiado grande el guardamanos, pero mola Escucha, es bueno, ¿eh? Vamos a meter una gemita Rubo de vida, encantamiento y muy interrenovador Ojalá tener esto en el... En el juego, ¿eh? Para ir por ahí tuve, me está muy bien Vamos a ir un poco en esto, que me ha gustado Me ha gustado este esto que he comandado No dejo leer Ya leeremos todo Hostia, hoja de centurionto Pues nos van a dar una Gladius Ya leeremos cuando tengamos el... Cuando salga esto Misión principal, vamos a hacer esa misión Vamos a hacer solo focus en las principales Esto es desbloquear la mierda de sacrificio, digo Y vamos a ver lo del cañón Y... Y todo eso movido Mola, mola, tío Mola, mola No me llega, tío Ni los aljeces Tío, ruina Me voy a poner hacia... Ah, sí, sin... Sin el luz Casi sí, no durmo un montón hasta el juego Y sabéis que le meteré yo también al juego ya para... Para hacerle competencia al Conan y todos estos juegos que hay por ahí Hacer los survival no lo haría Pero pondría escalada, tío Pondría que pudieras escalar En plan que yo salto aquí ahora y me agarre Eso daría mucho juego, pero rompería demasiado los mosquetes, eh Sería peligroso para... Para la gente que usa mosquete Que subiría alto las piedras Pero... No sé Igualmente volaría Igualmente estaría guapo Y sin límites, eh Que te vas a subir a esa piedra Bueno, si te llega la estamina, ojo Que vaya... Que funcione por tema de estamina Si te caes en estamina no puedes subir ahí arriba Pero... Que le estaría guapo, tío Y en guerras Y en guerras que a lo mejor haya una piedra por ahí Te subas y... Vamos, que tazos Y te han que... Te tengo que bajar trepando Podrían hacer cosita Eso que os digo seguramente lo terminarán poniendo algún día Ya veréis El desierto Estamos bien ambientados, eh Eso aquí, ¿no? Aquí dentro ¿Qué tenemos que hacer? Poder y derecho Llevar los suministros Estas bichas de aquí Son corruptas Me he hecho unas choñas... Que cuidado No sé si en PvP será fácil esquivar eso Pero... Si te comes un stun Te digo que te lo comes Hay que ver, hay que ver Pero... Pero pinta demasiado bien el espadón Y yo creo que a lo mejor... A lo mejor necesita nerfeo, eh No sé, no sé Mete demasiado, eh Hay veces que mete unas choñas Bueno, también está en PvE En PvP Con el tema de resiliencia y tal No metes 4K a un tío Por un pesado No, yo creo que está... Yo creo que sí está mal ansiado Yo creo que sí está mal ansiado Con la lanza meto... Meto incluso más, yo creo Este es el golpe Este es el golpe que mete un huevo El tercero Pero es que el tercero a lo mejor esquivas, eh En PvP a lo mejor esquivas Y mete tanto porque te pone la postura esta De DPS Hay que meter el huevo Hostia, es que... De un golpe, tú De un golpe Hostia Para esta arma... Cuidado Que se me va a ocurrir algo, colega Esta gemita Hostia, y la han cambiado Yo, a ver ¿Esto qué es? ¿Añado un aumento de daño a Arbóreo? A cualquier gema Callado impecable ¿Cómo? Daño a Arbóreo En plan de healer Se refiere Para potenciar a los healers A lo mejor si llevan más doble Esto está igual Esto está igual Esto está igual Está igual Igual 24 Creo que eran... Creo que eran bajas el daño Igual 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 Esta no Vale, esto lo han cambiado Claro, es que... A ver, este es el esquivar Entre la vitalidad no está al máximo Es que es el mismo daño Es 15% Entonces esquivar Pero a lo mejor Te conviene Como es un arma Que recibes golpes Para golpear Antes de poder golpear Le renta esto Pero... Me daría un poquito más de daño Vamos a ponerlo Luego todo esto Tú sueles recibir el golpe Y luego metes la... La castaña Antes de nada Me quita los buffos Y a ver si funciona Me está metiendo celeridad ¿Por qué? Por ir por el camino este A ver, vale Mira, me meto celeridad Aquí también A ver, pégame A ver, imaginaos Si está funcionando La gema, ¿no? Claro Si recibes un impacto No sé hasta qué punto Puede ser buena esa gema Yo soy muy de esquivar Y con esta arma recibes muchos golpes No sé Lo dejamos Antes yo creo que estaba mejor a gema Aunque eran 5 impactos Pero el daño era 30% Si no recuerdo mal O 25%, ¿no? No, yo creo que es Mejor el lopalo, tío Mejor el lopalo Por mi estilo de juego Así Mi estilo de juego Es muy de esquivar Pero para pesada No digo que no, ¿eh? Mira este bicho Qué guapo Un romano, tú Vale, yo estilo de juego Siempre tengo la vitalidad Baja Bueno, así que yo Aprovecho mucho el lopalo Tan baja que ni tengo Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Me enrolla a ser gilipollenses Quema los suministros La verdad Estaba haciendo eso, ¿no? Me enrolla a hacer cosas, tío Y se me va ¿Qué es esto? Ah, sí Signifer Vaya nombre, tú Ah, pero a su otra Este ya le he quemado Mira ese que tú Que dispara Ese es el que sale Para ahí en la foto Atravesa postura Atravesa el escudo El último golpe Muy bueno también este combo, ¿eh? Con esto que también muere bastante, tío Va a ser un arma de destreza Aunque escale con las dos Escale con las dos Para montar Ante la build del tanque Pero es que esto va a ser Un arma de De destreza Colga Vamos a apiar a la foto Mira eso Bueno Muy de pro, ¿eh? LOL Muy de pro esta arma, ¿eh? Bueno, ¿habéis visto el combo que he hecho? Todo intuitivo, tío Todo de Si tenéis puto ya, colega Es muy de pro esto, tío Mola, mola Van a estar guapos los dos Con esta arma, ¿eh? Es que el stock también está muy roto ¿Qué queréis que os diga? Hostia Primo Primo falco Vale Nos tiramos Nos fuimos Mola, mola el espadón, ¿eh? Está chulo Ahora lo que os digo Me falta una skin Que no sea un espadón, tío Lo único que a mí no me gusta No está mal, pero Es muy exagerado, por ejemplo Me hace falta a mí Algo más fino, tío Una espada ahí Rollo Japón Una katana gigante, tío O algo O un arma Yo pondría en plan Lo que digo Un arma de estas agicias Rollo Oz De medio de los gemelos ¿Qué coño es esto? Por acá ¿Qué da? Estas piedras darán caramita, tío Es que tengo curiosidad Por el tema de la caramita A mí me gusta carísima Pero... Porque hace falta Para no sé qué Runas y hostia Pero... ¿Habrá por aquí Para farmear Y que te den mucha cantidad Y fácil Seguramente sí De hecho ya ha bajado Tres el precio Porque algunos se han enterado Por ahí que Hay alguna zona de farmeo De caramita Y ya está empezando A bajar el precio De las caramitas De lo que es el material Al principio Se ponía a tres monedas Cada una, tío Exagerado Esperaba volver a ver Tu hermosa cara de nuevo Y tú me lees la mente ¿Eres oráculo? La sabiduría de Imote Por suerte Claro Posee más conocimiento Que nadie en el mundo Solo debemos tener paciencia Con él Suena Gladius, tío Guapísima Pero no tengo un escudo guapo Peina Cartago Encuentra Imotev Y tráelo aquí Dependo de ti Que cojones No me decepciones ¡Jijijijiji! ¡Eh! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Mira, mira! Se se ha colado, hermano. Madre mía, tengo que hacer alguna skin. Mira, mira, rampo el juego, eh. Granacha del sabio épica. Epictisima, eh. Granacha del sabio y ahora es un estoque. Hostias. Se se ha colado ahí una, eh. Se se ha colado. Vamos a la mano. Aquí me haría falta una rodelita ahora, eh. Full wheel de espartano. Vale. Siguiente misión, venga. Bueno, se me está alargando el vídeo de más, eh. Hacemos ya un vídeo de tres horas, colega. Vídeo de tres horas. No da igual. Yo quiero ver... Es que, mira. No sé si haremos dos horas, por lo menos ya. Una hora o dos. Y solo hemos visto este poco. Mira, creo que falta, colega, tú. Se les ha ido, se les ha ido. Termino esta misión y cortamos vídeo y hacemos una segunda parte, yo creo. Se me ha ido, se me ha ido de las manos, esto. Se me ha ido... Pero un cachito, tío, de mapa. Pero, ¿cómo es de grande esto, loco? Es más grande que escama negra. Es que es más grande que... Es como si fuera arboleta... Es como si fuera toda esta zona. La cima, el arboleta y granqueta a la vez. Se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos. Cártago, ostias. Madre mía, madre mía, madre mía, como le he puesto a este. Madre mía. Eh, te ayudo, primo. Te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir. Te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir. Te voy a ir, te voy a ir. O por ti ya saco, eh. Mucho que has hecho, pero... Vale, gente muy flojita de vida, eh. Brutal, eh. Brutal los combos, eh. Guapísimo. Ostia, menos que en hacer el... Oló, oló, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Habéis visto el cooldown? ¿Por qué me regenera tan rápido el cooldown? Ha sido por algo del espadón, eh. No uso el tiempo de carga del espadón. Sí, pero por qué me ha reducido los tiempos de carga de... De la espada, tío. Ha sido bujo eso, ¿verdad? Qué espada tengo, tío. Aaaaah. Ostias. Es la tercera habilidad. La verdad es que... Claro, me he rayado porque la primera vez que veo yo que era tan rápido es que los cooldowns de la espada. Si no te reducen los tiempos de carga de la espada. Ostia, eso está cheto, loco. Pues a ver que está... Está muy rota. Algo así, pum... Pam... Y mira con los cooldowns, mira los cooldowns. No, ahora no baja. A ver. A ver. A ver, mira los cooldowns. Mira, mira, chaval. Ha bajado entero. Guau. Guau, eso para la lanza, eh. Y para el arco... Bueno, el arco no matas tanto, pero la lanza... Uff. Una lancita con eso. ¿Qué pasa? Por favor. Ayúdame, ¿quién? ¿A ti, señora? Vale, solo funciona si tengo equipado la espada, lógicamente. Madre mía, esta build por ahí va. Muy agresiva, eh. Vale, hacía falta. A la espada y al escudo le hacía falta el espadón. Vale. Uff. Perdón. Por favor. Ayúdame. Oh. Por favor. Jejejeje. Jejejeje. Por favor. Esas cosas. Esas cosas tan horribles. Debes avisar a Imhotep. Las arenas. ¡Están vivas! ¿Se muere? ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, colega! ¡Hala, hasta luego! No entiendo. ¡Por favor, ayúdame! Y le deja ahí tirado, colega. ¡Hijo de puta! ¡Por favor, ayúdame! ¡Eh, mira, César! ¿No? No, no tiene arramador limón. Eh, ¿ahí aquí qué? ¡Está guapo este diseño para hacerte tú una casita, eh! ¡Hostia, no hemos visto las casas de la ciudad grande! Bueno, eso lo vemos en el próximo capítulo. Vamos a terminar estas misiones. Y dejamos por aquí el vídeo, que no se alarga demasiado. Aparte, me perdí mucho tiempo al principio y tal. ¡Pah, pero me está flipando, eh! ¡Uy, qué hijo de puta! ¿Eso qué arma es? ¡Hijo de puta! Mira los cooldowns como bajan, eh! También con la espada. Va a estar muy... Esta pez ya digo que va a ser bis. Esto va a ser bis. Si no hay otra mejor de regenerar cooldowns, está... Hicimos con un segundo de recarga, tío. Empezas a matar ahí... ¡Hostia, esto! ¡Mira, agua! Agua al lado del desierto. El barquito... Buah, chaval, la piel de gallina. Nada, tengo que esperar, si no hay que salgan los bichos ahora. Voy a dejar por aquí el vídeo, colegas. Y voy a intentar traer la segunda parte hoy mismo, tío. Voy a intentar traer todas las partes después hoy mismo. Pero voy a hacer mis distintos vídeos. Pues por eso, porque es que son vídeos muy largos, yo creo, ¿no? Mejor así, más cortito. ¿Eh? ¿Sí o no, gente? En fin, espero que os haya gustado. A mí me está flipando, de momento, lo que estoy viendo. Y este juego va... Va a revivir otra vez, eh. Va a revivir. Va a tener... Esto lo deberían meter justo el 28 de septiembre. Y decir, toma. La misma fecha que salió el juego, un año después. Lo tenéis todo renovado, con mapa nuevo. Y todo renovado. Yo creo que va a revivir. En fin, gente. Nos vemos... Dentro de un rato. Voy a subir la segunda parte, la voy a grabar ahora. Y la voy a subir... Mientras que tengáis todos los vídeos... Para cuando haya subido este vídeo, ¿vale? Nos vemos. Hasta luego, gente. Un link caso se agradece. Chao, chao.